La policía ya ha intervenido, ha logrado actuar, ha tomado control de la situación. Hay siete detenidos, como se ha reiterado, e incluso incautando armamento, hay presencia, por supuesto, ya del Ministerio Público, de peritos de criminalística en todas las zonas. Se busca lograr justamente la identificación de estas personas que permitan finalmente capturar a los asesinos. Reiterando, se trata de nueve víctimas jóvenes, en su mayoría, procedentes de diversas partes del país, desde Cusco, de Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, porque finalmente, pues, en esta zona, por la magnitud de enfermedad laboral que produce, pues, llega personal de todas partes del Perú. Estos son, entonces, los alcances que se van dando hasta este momento. Como dijimos, en el transcurso del día llegarán los otros cinco heridos, por lo menos de gravedad también, producto de estas explosiones. Hace poco se acaba de emitir un comunicado, un reporte actualizado de la Jerez Regional de Salud, dando cuenta, fundamentalmente, que son efectivamente 15 los heridos, 10 de ellos de gravedad, que ya han sido trasladados en estas últimas horas hasta Trujillo, atendidos exactamente en la clínica San Pablo. En el transcurso del día estarán llegando los otros cinco, y casi todos, en realidad, presentan en diversos grados quemaduras en todo el cuerpo, producto justamente de estas explosiones, de las detonaciones que produjeron estos delincuentes al interior de este socavón, que acaba con la vida de estas nueve personas, y deja a este grupo de heridos. La compañía poderosa también ha emitido un comunicado, dejando, dando cuenta de lo que significa, en realidad, una situación que no es nueva. Desde hace tiempo ya están instaladas, tanto esta organización criminal, Tres de Aragua, como otras, justamente, bajo la fachada, pues, de mineras ilegales, actuando en las zonas, generando diversos daños, e incluso dejando un salto anterior ya de siete fallecidos, en este tiempo, a los cuales se suman estos nueve recientes. Entonces, recordando, ¿no?, que este hecho se produjo como consecuencia de un enfrentamiento entre personal de seguridad y estos delincuentes armados que, ingresando cerca de la una de la madrugada, secuestraron a cuatro trabajadores de la minera. Luego, hubo esta incursión, ¿no?, se trata exactamente del punto 29-95 de la zona minera donde llega este grupo, y luego, aun cuando se da aviso a la policía para su intervención, cuando llegan ya habían sido liberados, pero el equipo de seguridad de la mina es la que termina ingresando este socavón con el propósito de retirar justamente todos estos delincuentes. Ahí es donde se produce ese enfrentamiento y la consecuencia final de hacer detonar justamente los hijos que acaban con la vida de todo este grupo. Gracias. 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 Gracias.